Vamos a ver el tema de la promesa y después lo estamos analizando. ¿Hasta dónde se puede llegar? Imaginate si llegan a perder en primera ronda. ¿Qué pasa? Último momento. Promesa pornográfica hace estallar concentración de la selección. Después de la promesa de Bilardo, fuimos a hablar con los jugadores a ver cuál agarraba viaje. Ah, les cuento que Duro ya está full con el Mundial y nuestro notero Zuka viajó a Sudáfrica y habló con Jonas Gutiérrez. ¿Tuvieron también acceso a la promesa de Bilardo, me imagino? No la sé bien como es. Si se ha ido campeón es que me haga la colidita, el que hace el gol. Está bien, está bien, es una promesa. Y bueno, sirve. Bueno, en el arco, ahí la final. ¿Te acordás la promesa de Bilardo? ¿Va adentro o afuera en la tribuna? La toco para que la empuje. Bueno, por si se quedaron con ganas, aquí tienen entera... La maravillosa promesa mundialista del doctor. ¿Alguna promesa, Carlos? O no. Diego dijo, y dijeron, si sale campeón, embola el obelisco. Yo la tengo grabada. ¿Qué te animas a hacer? Esto sale del trote. Yo no me animo. Me tengo que animar a que me haga. ¿A qué te haga? La colita. Digo, no. ¿En serio? Sí, un viaje por radio. Si sale campeón es que me haga la colidita. El que hace el gol. Puede ser. Me parece que me tiene... El que hace el gol, usted entrega. Papá, ¿cuánto sabe tener? ¿60? Sí, 64. 64. O sea, está bien. Sí, está bien. ¿Alguna vez? No, pero duele. ¿Sí? ¿Doleó? ¿Dole? Yo cuando no. ¿Cómo sabe? Porque hacíamos la retocopía. Yo hice también, trabajé con el cáncer de recto. Y cuando hacía, había que poner anestesia, pero pegaban cada grito. Con el retoscopio, ¿no? ¡Ay, mamita! Uy, mirá lo que me vengo a enterar. Digo, a propósito de la dulce y cálida oferta de Bilardo, hubo uno en Pretoria que tuvo que vivir una... Promesa bilardiana made in Sudáfrica. Un ratito de color nada más. Hoy fue la primera vez que ingresamos a este predio aquí en Pretoria. La seguridad no tiene pudor, Juan Pablo. A mí hacía mucho tiempo que no me revisaban tanto. ¿Te tocaron un poquito? La verdad... Por eso la alegría. La verdad sorprendido. No está mal, ¿eh? Te digo, no, no. No, no, no. Fue una revisión exhaustiva. Hubo mano. Exaustiva. Le dije, mirá, si tengo algo ahí, sácamelo. Porque la verdad, más adentro no podían ingresar. Me alegro por vos, Pinzón. Pero el protagonista de este informe es Carlos por Argentina. Me dejo golear Salvador Bilardo. Me parece que el narigón conoce al jugador en todas sus posiciones. ¡Aguante el camasutra del Doc! ¡La, la, la! Estás en una cama, el jugador de fútbol, parte pasiva, mira el techo. Y la señorita, mira al jugador de fútbol. La parte activa es la que mira al jugador de fútbol. ¿Pero por qué te mira el techo? Porque mira la cara de la señorita. También, si quieres. Si quieres, mira la cara de la señorita. Que mire lo que quieras, pero mira para arriba. Bueno, volviendo al presente. Me parece que después de las promesas del Diego y Bilardo, a los jugadores les dio un poquito de miedito el asunto. Maradona dijo, Lido, si Argentina sale campeón, se desnuda y se va al Obelisco. Lo dijo en Telefe Noticias. ¿Qué hace Messi? Claro, queremos saber. ¿Te vas a Barcelona, a la Catedral, algo, volvés a Argentina? No, no, yo voy a hacer... No sé, ¿no? Si ganamos la Copa seríamos capaz, creo que todos los que estamos acá de cualquier cosa. Pero ya prometió a Diego, así que cumpla a Diego. Verón, ¿qué hace si es campeón del mundo? No te digo. Bien, y para terminar, una reflexión sobre todo esto a cargo de Johannesburg. Diego dijo que si gana el Mundial, se pone en bola y da una vuelta al Obelisco. ¿Qué momento? Yo creo que si esto llegara a ocurrir, valdrá la pena que todos hagan lo mismo. O sea, 23. Con lo cual, Argentina será una ciudad de nudismo, girando alrededor de un Obelisco. Y Johannesburg. ¡Ché! ¿Quién del panel se anima a ir al Obelisco? ¡Durísimo!